Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Renato Paiva se queja de la prensa mexicana tras sus primeras declaraciones en la Liga MX. El entrenador respondió a las críticas recibidas en los pasados días por asegurar que no puede prometer títulos a su llegada al equipo. En conferencia de prensa aseguró que sacaron de contexto sus palabras. Es una pena que tengan sacado de contexto y realidad una frase que he dicho en la entrevista de Tool. Quien miró la entrevista toda entendió lo que he dicho. Quien sacó un título para envenenar a las personas ha dicho de mis palabras lo que no querían decir. No saquen de realidad y contexto cosas que no he dicho para hacer títulos para la internet. Que se encienda la internet y que eso quede en claro, contestó el entrenador. Ahora, tras el empate ante Querétaro, el entrenador decidió responder una vez más a la pregunta, asegurando que no puede prometer títulos, pero pelearán por el campeonato en todos los torneos que compitan. Vamos a pelear por todos los títulos que vamos a jugar, sin ninguna duda. Estamos para conquistar cosas grandes y vamos a trabajar para eso. Contesté en esa realidad, yo no puedo prometer títulos porque ningún entrenador puede prometer títulos. Ninguno. Pero puedo desarrollar jugadores de la plantilla. Así estará mejor y más cerca de ganar, finalizó el entrenador. Por último, Renato Paiva mencionó que el haber rescatado un punto de último no lo deja satisfecho, sobre todo por el accionar que tuvieron. En realidad, cuando estás perdiendo 2 a 0 el partido y lo empatas. No te sabe a victoria, pero te da una recompensa con relación a lo malo que has hecho en la primera mitad. Hemos dado una ventaja al adversario, que jugó mejor que nosotros. No supimos adaptarnos a su juego más directo. Por otro lado, Leo Fernández no regresa con Toluca y se va a préstamo con Peñarol. El ex Liga MX. Leo Fernández continuará su carrera en el balompié profesional, pero ahora lo hará dentro del fútbol sudamericano, para ser más específicos, con el Peñarol de su natal Uruguay. Luego de un exitoso paso con el Fluminense en el recién terminado 2023, donde dicho sea de paso ganó la Copa Libertadores, Toluca, quien mantiene aún su carta, lo ha prestado al conjunto charrúa. De acuerdo con información del especialista en fichajes, César Luis Merlo, Fernández llegará a Peñarol a préstamo por un año sin opción de compra en lo que será uno de los arribos más importantes para el plantel que dirige Diego Aguirre, por lo que la esperanza de volver al fútbol mexicano y verlo disputar dentro de los múltiples inmuebles que conforman la Liga MX. Es una opción viable todavía, con paso por él. Balompié Azteca. En equipos como Tigres y Toluca. El volante ofensivo fue pretendido por diversos equipos durante el actual mercado invernal de fichajes. No obstante, los escarlatas optaron por enviarlo a su tierra de origen y hacerlo parte de la plantilla de amarillo y negro durante los siguientes meses. Con 25 años, Leo Fernández vivirá su segunda etapa en el fútbol de Uruguay, donde nació, pues ya defendió los colores de Fénix, antes de arribar a México, donde ya no encontró cabida ni en Tigres ni en el Toluca. Por último, Club de Liga Pro va por el fichaje de Michael Estrada. El mercado de fichajes de Liga Pro continúa para los equipos del astillero y este viernes se conoció que uno de los mundialistas de la selección de Ecuador en Qatar 2022 podría poner regreso al país. Michael Estrada. El portal Ecuador condió a conocer que Michael Estrada fue ofrecido. A Emelec y la directiva de José Pilegui lo está analizando para el 2024. Los azules aún buscan a un delantero centro pese a que ficharon recientemente a Facundo Castelli. El ecuatoriano sigue su mala racha de goles en el CSKA Sofía de Bulvaria y no vería con malos ojos regresar a la Liga Pro. En junio, hasta tres clubes ecuatorianos lo contactaron para que regrese. Emelec. Liga de Quito. Y. Barcelona. SC. Michael Estrada ha jugado 19 partidos con el club búlgaro y ha marcado tres goles y ha dado una asistencia. El jugador sigue perteneciendo al Toluca FC que no lo tiene en planes y lo ha ido cediendo las últimas tres temporadas.